A mí, solamente, dos cosas, porque antes que nada, ¡buenas noches, Don Calma! A mí, siempre me ha gustado que me abrazan, me abrocen, me sirven, y hasta me miento una madre. En eso, esa base que sale, siempre me está. Y me gusta enfrentarme a la gente independiente. Pero ¿sabes qué? Hoy me tocó con un gran independiente. Y yo sé, yo sé muy bien que estoy en casa ajena, y sé que estoy en su casa. Pero esta noche, su perdona, y el rey de plata y oro, carífico, les ganamos, y les ganamos, limpiamente. Yo reconozco... Yo reconozco la calidad de la gente independiente. Y me gusta, siempre trabajar, con gente como ustedes. Pero la gente, lo está gritando, y no les voy a pedir, les voy a exigir, una lucha, por el campeonato mundial de pareja. Y me gusta... Tú, tú tienes la última palabra. Porque la gente, la gente lo está pidiendo. más que el evento un duelo de campeonatos patado aquí de caballeros, les ganamos en el centro del RIF, deben de aceptarlo vamos a darle una remacha todo este público se lo merece pero por esos campeonatos y ya después lo que abusten, las máscaras lo que quieran ¡Gracias por ver el video!